CRIMEN ORGANIZADO En lo que va del sexenio, han sido detenidos o dados de baja 100 de los delincuentes más buscados por las autoridades. Los Zetas ha sido el cártel más golpeado integrantes de los cárteles de los Zetas, Sinaloa, La Familia, Poniente, Jalisco Nueva Generación, CJNG, Caballeros Templarios, Beltrán Leiva, Golfo, Arellano Félix, Los Rojos, así como del Poniente, forman parte de 100 de los 122 objetivos prioritarios que el gobierno federal ha detenido, abatido o encontrado sin vida en la presente administración. Al iniciar el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, el Gabinete de Seguridad Nacional identificó e inició el aseguramiento de los principales líderes, lugartenientes y operadores financieros de las agrupaciones criminales que operan en el país. Reportes de la Procuraduría General de la República, PGR, y de la Policía Federal, PF, indican que la primera captura fue la de Edgar Adrián Zavala Bravo, identificado por los órganos de inteligencia de la Federación como integrante de los Zetas. Esta persona fue detenida el 3 de diciembre de 2012 en Nuevo León. Los documentos a los que tuvo acceso 24 horas, muestran que la organización criminal de los Zetas es la más afectada, al ser asegurados o abatidos 31 de sus integrantes, le siguen los cárteles del Poniente con 17 y del Pacífico, con 12. En los últimos tres años el gobierno federal ha detenido a capos por quienes los gobiernos de México y de Estados Unidos ofrecían recompensas por información que llevará a su paradero o detención. Entre ellos se encuentran Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa. Héctor Beltrán Leiva, el H. Líder de la agrupación que lleva sus apellidos. Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, del cártel de Juárez. Así como los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, el Zeta, 40. Y Óscar Omar, Zeta, 42 de los Zetas. En la lista de los 100 objetivos asegurados por el momento, también se encuentran líderes catalogados por el gobierno como de alta peligrosidad. Algunos de ellos son. Dionisio Loya Plancarte, el tío de los Caballeros Templarios. Mario Armando Ramírez Treviño X, 20 o el Pelón, del cártel del Golfo. Sebastián Zambada Ortiz, Sebastián del cártel del Pacífico e hijo de Ismael el Mayo Zambada. Así como Víctor Hugo Aguirre Garzón, el Gordo, del cártel independiente de Acapulco, Cida. Los documentos de la PGR y de la PF mencionan que entre las 100 capturas efectuadas hasta el momento, 12 perdieron la vida en enfrentamientos con integrantes del ejército o la marina. Mientras que en dos casos, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida. Algunos de ellos son. Enrique Plancarte Solís Quique Plancarte de los Caballeros Templarios. Pablo Jaimes Castrejón, la marrana, quien perteneció a la familia. Así como Gonzalo Inzunza Inzunza, el macho prieto, del cártel de Sinaloa, quien según las autoridades perdió la vida en un enfrentamiento con fuerzas federales en diciembre en 2013 en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, sin embargo, las autoridades informaron que su cuerpo fue rescatado por integrantes del crimen organizado. Estos son los 100 objetivos que han caído. Vivos. Vivos. 1. Ablón Federico Rodríguez García 2. Abraham Inzunza Inzunza 3. Alberto Esteban Carrillo Fuentes 4. Alejandro Arias Barrera 5. Alejandro Cabrera Sarabia 6. Alfonso Zamudio Quijada 7. Aurora Rodríguez Montoya 8. Carlos Federico Domínguez 9. Daniel Fernández Domínguez 10. Daniel García Ávila 11. Daniel González Estrada 12. David Aarón Espinoza Estrada 13. David Hernández Aceves 14. Dionisio Loya Plancarte 15. Edgar Adrián Zabala Bravo 16. Eduardo Alejandro Salomón Garza 17. Heleno Salazar Flores 18. Emilio Montes Hermeño 19. Fernando Galviz García o Jesús Alberto Galviz Vega 20. Francisco Dair Montalvo 21. Francisco Centeno Vela 22. Francisco Javier Pulido Oropeza 23. Gabriel Zúñiga Valle 24. Gerardo García Flores 25. Gregorio Abeja Linares 26. Héctor Gómez Botello 27. Humberto Rodríguez Coronel 28. Inés Coronel Barrera 29. Isidro Vázquez Pérez 30. Jacobo Zúñiga Valle 31. Jaime Cabello Figueroa 32. Jaime Ramírez Castañeda 33. Jesús Alejandro Leal Flores 34. José Ángel Carrasco Coronel 35. José Bernabé Brizuela Meraz 36. José Juan Torres Sauceda 37. José Luis Fernández Romo 38. José María Chávez Magaña 39. José Salvador Morales Cuevas 40. Juan Ángel Lozano Rico 41. Juan Antonio García Ávila 42. Juan Carlos Gómez Santes 43. Juan Carlos Guerra Nava 44. Juan Luis Callegos Muro 45. Juan Pedro Saldívar Farías 46. Juan Vera Obando 47. Julián Alberto Vázquez Valles 48. Julio César Nájera Rosales 49. Juventino Palacios González 50. Luis Fernando Martínez Jaramillo 51. Luis Ricardo Centeno Vela 52. Manuel Ángel Aguirre Galindo 53. Marcelino Ticante Castro 54. Marcos Javier Maldonado Jiménez 55. Mario Armando Ramírez Treviño 56. Mario Núñez Meza 57. Martín Javier Martínez Espinoza 58. Martín Zacarías Pedro 59. Melvin Gutiérrez Quiroz 60. Miguel Ángel Treviño Morales 61. Misael Torres Urrea 62. Omar Javier Llamas Horta 63. Óscar Omar Treviño Morales 64. Rafael Vicente Mendoza 65. Roberto Carlos Hernández Lerma 66. Roberto Carlos García Cueva 67. Román Ricardo Palomo Rincones 68. Serafín Zambada Ortiz 69. Tadeo Alberto Maldonado Moreno 70. Tomás Mauricio Sifuentes García 71. Vicente Molina Fuentes 72. Vicente Carrillo Fuentes 73. Wenceslao Carmona Álvarez 74. Héctor Beltrán Leiva 75. Servando Gómez Martínez 76. Ramiro Pérez Moreno 77. Víctor Hugo Aguirre Garzón 78. Jesús Salas Aguayo 79. Joaquín Archivando Guzmán Loera 80. Francisco Javier Hernández García 81. Inés Enrique Torres Acosta 82. José Sánchez García 83. Orso Iván Gastelum Cruz 84. Jesús Salas Aguayo 85. Francisco Javier Hernández García 86. Nicandro Barrera Medrano. Los que están muertos. 87. Ángel Enrique Iscanga Marín 88. Antonio Eli Román Miranda 89. Cruz Alberto Zamudio de la Rosa 90. Enrique Plancarte Solís 91. Gabino Salas Valenciano 92. Galdino Mellado Cruz 93. Gonzalo Inzunza 94. Jesús Daniel Vargas Ramírez 95. Jesús Rodrigo Fierro Ramírez 96. José Hernández Martínez 97. Juan Carlos Carranza Saavedra 98. Luis Felipe Suárez Cadena 99. Nazario Moreno González 100. Pablo Jaimes Castrejón.